No es fácil poner en orden los sentimientos que me remueven durante todos estos días que se cumplen 25 años desde el fallecimiento de mi madre. Lo que sí puedo asegurar es que jamás me voy a cansar de dar las gracias por cada homenaje que se le ha hecho durante todos estos años y por poder sentir el cariño que hacia ella aún pervive. Por otro lado, la rabia y la pena son inevitables. La rabia y la pena de que no sea ella quien pudiera disfrutar en persona de todo este agradecimiento que yo he seguido viviendo durante todo este tiempo. Mi madre era muy pasional, tanto en lo personal como en lo profesional. Se entregaba en cuerpo y alma a cualquier cosa que hacía y su estado de felicidad alcanzaba su cima en un set de rodaje. Mi madre estaría muy orgullosa de sentir el amor incondicional de su hijo, el cariño y aprecio de sus amigos, más de los que, por cierto, ella nunca imaginó, y el reconocimiento tanto del público como de los compañeros de la profesión que tanto amo. Yo solo puedo sentir orgullo de ella, desear que estos homenajes, por favor, no se acaben nunca, y gritar bien alto, ¡Viva la madre que me parió! Siendo una mujer de su tiempo, Pilar Miró no se parecía en nada a ninguna otra mujer de su tiempo. Todos los que la conocimos tenemos guardado en la memoria y un poquito en el corazón un retrato de Pilar personal e intransferible, pero que, curiosamente, suele coincidir en determinados rasgos de su personalidad, que, eso sí, cada cual interpreta a su manera.